Alrededor de la diabetes existen muchos mitos o dudas. Uno de los más recurrentes tiene que ver con la insulina. Muchas personas piensan que al usarla significa que están al final de la enfermedad y que podrían morir o quedarse ciegos por el uso de este medicamento. No es que sea ya el final de tu enfermedad. Puede ser a veces al principio, puede ser a veces a mediados, puede ser cuando ya tienes mucho tiempo con la enfermedad. El punto es que tú ocupas insulina cuando ya no te puedes controlar con la alimentación, ejercicio y medicamentos. Entonces, ¿para qué esperar a que se dañe tu cuerpo? Ocupo insulina, empiezo a usar insulina. Y es falsa esa idea de que si uso insulina ya me voy a morir. Otra duda común es pensar que la diabetes se puede curar. Esta es una enfermedad incurable, solo se puede tratar. La diabetes se controla. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tal vez sí yo la puedo controlar solo con mi alimentación y con ejercicio. Puede que no necesite medicamento. Pero si yo no cambio mis hábitos de alimentación y ejercicio, no va a haber un medicamento milagroso que me cure. Es la verdad. La señora Barbarita Loera tiene ocho años con esta enfermedad y como todos los pacientes, tenía muchas dudas. Poco a poco fue aprendiendo a controlar esta enfermedad. Afortunadamente, ella fue canalizada a Diabetes Teams, un programa donde ha aprendido sobre esta enfermedad. Me canalizó la doctora Mónica aquí a Diabetes Teams. Entonces, Diabetes Teams me ha ayudado mucho a saber qué es esta enfermedad, qué conlleva, ¿verdad? Lo que puede ir acarreando desde estrés, mucho estrés, la negación hacia la enfermedad, a hacerse uno responsable por uno mismo y decir yo tengo que cuidarme, tengo que quererme, ¿verdad? Ponerse metas uno en la vida de decir qué es lo que yo quiero. Este programa del Seguro Social ha ayudado a muchos pacientes. Aquí se les orienta y se les explica cómo vivir con la diabetes, qué dieta deben llevar y qué régimen de ejercicio deben hacer a diario. Para Hola California, Alejandro Sevilla. Gracias por ver el video.